single paradiddle cuatro compases con clic en 70 bpm ahora vamos al doble en este vamos a tocar solo tres compases debido a la polirritmia porque en el cuarto compás otra vez llega al 1 ahora cuatro compases de triplo ahora vamos a agregarle el bombo segundo compás tercer compás cuarto compás ahora dobles 1 2 3 directamente a triple paradis